Senadora, buenas tardes. Desea conocer su opinión sobre lo que se está mencionando ahorita en medios, que al parecer la ley de telecomunicaciones que se ha presentado aquí por parte del Ejecutivo trae bastantes limitantes, sobre todo en la libertad de expresión, en diferentes rubros de comunicaciones vía internet, televisoras, en fin, programas de radio, programas de televisión. ¿Cuál es su punto de vista y cómo ha visto el parecer de los demás senadores en la Comisión? Bueno, ya hemos comentado que es importante reconocer que no solamente los legisladores, sino también los participantes en el pasado foro, coincidimos en que es necesario hacer una serie de modificaciones para garantizar que esta iniciativa que presentó el presidente Peña al Senado realmente preserve, conserve el espíritu de las normas, de los objetivos de la reforma constitucional, que vemos con preocupación que en varios temas se aparta de ese espíritu. Es el caso de los contenidos, es el caso de libertad de expresión, es el caso del IPTEL, sus facultades, entre otras cosas importantes que saltan a la vista y que es parte del trabajo que queremos que se revise y se modifique. Senadora, ¿cuál es el sentido del acercamiento, por ejemplo, con las empresas privadas, las que se hacen preponderantes? ¿Qué les han expresado? ¿Cuál es la inquietud que han mostrado para con ustedes? Bueno, nos parece que es obligado de nuestra parte escuchar a todos los actores, los actores que son los dueños de estas empresas, de estos negocios, pero también a los trabajadores, también a las voces que se oponen a todo esto y nos parece que nuestro reto es armonizar, conciliar los intereses de todas las partes y por eso es importante escucharlos a todos. ¿Su punto de vista de que a través de los medios parece que hay un combate, hay una guerra entre medios? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Parece que MBS, Televisa, en fin, que están siendo partícipes o se inquinan por un u otro aspecto? Bueno, nos parece que a partir de estas reformas a todo mundo nos quedó claro que las cosas no podían seguir siendo iguales. Hay un órgano regulador que ha tomado resoluciones que ya todo mundo conoce, el IPTEL, y estas resoluciones han tenido impacto en empresas importantes en nuestro país, en telecomunicaciones, televisoras, telefonía, y estas empresas, como es su legítimo derecho, se pronuncian, se defienden, se argumentan en diferentes sentidos y eso nos parece también legítimo. Lo más importante para nosotros es que todo eso vaya encaminado a mejorarle tarifas, a mejorarle servicios a los usuarios. Este es de fondo lo que nos interesa en medio de esta reforma a telecomunicaciones. Por último, señora, ayer ustedes mencionaban que estaban por solicitar el periodo extraordinario, ya que un día no será suficiente para detallar y ahondar en la aprobación de esta ley. Bueno, pues este va a seguir siendo siempre una posibilidad del extraordinario, pero es una posibilidad que quede en manos de los coordinadores y serán ellos los que nos digan si hay condiciones para ir a un extraordinario. ¿Hasta el momento qué les han dicho? Hasta el momento estamos en un periodo ordinario, nosotros trabajamos hasta el último día de abril y bueno, vamos a ver qué convocatoria tenemos. Gracias, señora. Gracias a ustedes. Gracias.